Como saben ustedes, el pasado jueves tuvimos el último Consejo de Gobierno. Al acabar ese Consejo de Gobierno comparecía el consejero de Hacienda en Gran Canaria, el consejero de Administraciones Públicas y portavoz en Tenerife. Y en el Consejo de Gobierno ya avancé a los miembros del Gobierno que iba a aprovechar la reunión que íbamos a tener aquí en Lanzarote para al acabar la misma, hacer un repaso de los asuntos más relevantes recientes en la política canaria y también del curso político. Y como he hecho en la rueda de prensa anterior, quiero empezar valorando la firma de la comisión mixta y también de la bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Se llama Comisión Bilateral de Relaciones Canarias-Estado y antes decía una afirmación que creo que es importantísimo para la comunicación a la sociedad canaria, y es que lo firmamos 12 años después de la anterior firma. Las comisiones bilaterales han existido siempre, las mixtas también, no son fruto del nuevo Estatuto de Autonomía, también estaban en el anterior Estatuto de Autonomía. Sin embargo, no se celebró ninguna en los últimos 12 años. Las dos que se han celebrado más recientes han sido con presidentes socialistas en el Gobierno de España, con Zapatero y con Pedro Sánchez. La anterior era Paulino Rivero, presidente, en la primera legislatura y ahora ha ocurrido con quien les habla como presidente. Lo cual deja claras quienes han apostado por el autogobierno, por las transferencias de las competencias, por la bilateralidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y quienes no. Llama la atención que no hubiera ni una sola Comisión Bilateral Canarias-Estado en los años del Gobierno español del Partido Popular. Y también que no lo hubiera con otros presidentes anteriores canarios, que han exigido al actual presidente canario que llevara estos cuanto antes y en los años que presidieron Canarias no hubo ni una sola Comisión Bilateral de las Relaciones Canarias-Estados. Sí que hubo grupos de trabajo, pero ninguna transferencia ni ninguna Comisión Bilateral al respecto. Yo creo que es importantísimo que tengamos competencia en manos del Gobierno de Canarias. La tutela financiera, fundamental para los cabildos y los ayuntamientos, ya se ejerce de manera formal por el Gobierno de Canarias. Y yo doy especial relevancia a la transferencia en costas. Miren, Baleares tiene, por su nuevo estatuto, la competencia de costas firmada desde el año estatutario, la firma estatutaria, desde el año 2007. Pero no se ha procedido a la transferencia de esa competencia por parte de los gobiernos central y balear, porque no es fácil. Desde el año 2007. Nosotros la tenemos desde el año 2018. Y, por tanto, se pudo haber hecho entre octubre del 18 y junio del 19, que fue cuando llegamos nosotros al Gobierno de Canarias. Y no se hizo por quienes gobernaban antes Canarias. Y nosotros lo hemos hecho en estos dos, tres años. Y lo hemos hecho con cabeza, porque tenemos insuficientes recursos humanos. Hace falta una nueva RPT. Y a partir del 1 de enero de 2023, Canarias ya tendrá la competencia en costas de manera absolutamente definitiva, tras un proceso de transición. Y quiero decir que esto es muy importante para el desarrollo armónico, legal, estructurado, de nuestras costas, en la que, lógicamente, hay que hacer que la petición de las licencias se amolde a la ley que tenemos, que es una sola, y también que se puede hacer con la mayor agilidad. Y lo que pretendemos, teniendo nosotros las transferencias, es que todo se pueda hacer mucho más rápido. Que no tengamos que hacer doble trabajo con una competencia en manos del Gobierno central. Y, por tanto, hay que agradecerle al Gobierno de España que haya sentado a todos los responsables, el Ministerio de Transición, el Ministerio de Política Territorial y también el Gobierno de Canarias, para llegar a este acuerdo que firmamos, repito, a finales de julio. Hacía ocho años que no había una comisión de transferencia, doce, una bilateral. Con respecto también a lo hablado con el presidente del Gobierno de España y también en esa bilateral, convenio de carreteras. El convenio de carreteras está resuelto políticamente en sus dos problemas más relevantes, que son, por un lado, los 238 millones que faltan para transferir a Canarias de la obra ejecutada. Y esto está resuelto, se transferirá en los presupuestos del año 2023. Así lo vamos a comprender nosotros como ingreso de la comunidad autónoma de Canarias para cualquier gasto que la comunidad tenga. Para derechos sociales, para educación, para sanidad, 238 millones que son los que faltan de la obra ejecutada. Y luego los 404 millones de la obra no ejecutada, que se incluyen en una adenda en el actual Gobierno, que ya tiene los parabienes políticos, parabienes de la Comisión de Seguimiento, y que nuestra voluntad era poder llevarlo a Consejo de Gobierno y Consejo de Ministros antes de acabar el mes de julio. Sin embargo, teniendo el compromiso político, el acuerdo de los dos gobiernos, tenemos alguna complejidad jurídica que realmente tendrían que explicar otros. Y me explico. Ante las críticas, por ejemplo, del Partido Popular, de la oposición en Canarias, al Gobierno actual, decirles al Partido Popular que ellos son los responsables de este desaguisado. Los responsables de este problemón se llama Partido Popular, que fue con Mariano Rajoy quien incumplió el convenio de carretera, siendo luego condenado por la justicia. Por tanto, cualquier crítica del Partido Popular es absolutamente inaceptable, porque ellos generaron el problema. Y luego a Coalición Canarias, que también me ha criticado la lentitud decirles que la complejidad jurídica radica en una modificación que firmó el consejero de Obras Públicas anterior de Coalición Canarias, porque añade en el artículo 5 algo que nunca se había puesto, y es que aquellas obras que no fueran financiadas con las partidas de ese convenio no podrían ser incluidas en los convenios posteriores. Y eso lo firma el Gobierno de Canarias, generándonos un tremendo problema, porque desde el punto de vista jurídico le da una base al Gobierno central, que ahora nosotros estamos resolviendo para que las obras que no se ejecuten pasen al nuevo convenio que firmará Canarias. Y esa ha sido la razón de la demora, porque el compromiso político lo tenemos, hay, como digo, una complejidad jurídica. Yo estoy todavía esperando que el Gobierno anterior, el presidente anterior, el consejero de Obras Públicas anterior, tenga una explicación de por qué firmaron ese artículo 5, porque no la encuentro por ningún sitio. No había estado en ningún convenio anterior y no aporta nada bueno o mejor para Canarias. Porque si las obras que están, que hay dos anexos, que son muchos más millones de euros que los que están en la ficha financiera, 1.200 millones, no se pueden pasar al convenio siguiente. Estamos matando todos los proyectos que han hecho los cabildos y toda la previsión que han hecho las distintas instituciones locales, insulares y también autonómicas en sus infraestructuras viarias. En cualquier caso, yo vuelvo a decir que esto está resuelto desde el punto de vista del compromiso político y yo espero que en las primeras semanas, primeras semanas de septiembre, ya esto vaya a Consejo de Ministros y al Consejo de Gobierno. También he valorado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y creo que es importantísimo decir que este último acuerdo reciente permite para Canarias y también para el resto de las Administraciones un aumento importante en sus presupuestos, lo que garantiza que los podamos sacar. Un 75% de esos fondos vienen de las entregas a cuenta y de la liquidación del presupuesto del 2021. Más de 6.000 millones de euros de los 10.000 millones que será el presupuesto de Canarias vienen de la Administración General del Estado. El resto, hasta el 100%, ese 25% restante viene de fondos europeos y del bloque canario de financiación, del REF, pero el grueso fundamental, y creo que esto también es importante para saber, la dependencia que tenemos de Canarias de los presupuestos del Estado y de los fondos estatales. El 75% vienen de ingresos que vienen del Estado, transferencias del Estado. También decir al respecto que hemos analizado la situación económica actual y es verdad, el mes de julio supuso un aumento y cualquier desempleado que aumente las listas es siempre un drama de cerca de 1.200 personas, pero hay que recordar que también pasaron al paro, al grueso del paro, 10.000 docentes que van a ser de nuevo contratados con el comienzo del curso escolar. Por tanto, con 10.000 docentes que han pasado al desempleo, el desempleo aumenta a 1.200, lo que significa que estamos ante una situación de fortaleza económica. El turismo y la situación económica de Canarias, incluso en el mes de julio, con todo este grueso de personas que pasaron al desempleo, muestra signos de fortaleza, que es lo mejor para los momentos difíciles. Ahí están los datos de la encuesta de población activa. Y, por tanto, también lo quiero yo trasladar porque ha habido más contratos que han sumado en el mes de julio, tenemos más contratos indefinidos y ese es el camino a seguir. Creo que ha sido un acierto la nueva reforma laboral, ha sido un acierto, sin ninguna duda, el aumento del salario mínimo interprofesional. También decir que apoyamos todas las medidas que luche contra la inflación. También las que hoy, por ejemplo, ha generado una reunión de la sectorial de transición energética de comercio, en la que han estado dos consejeros del Gobierno, Yaisa Castilla y José Antonio Bolbuena. El Gobierno de Canarias apuesta claramente por las medidas de ahorro energético y tenemos que decir que tenemos que tomar decisiones ahora para prevenir el futuro. Y aquí también tengo que hacer una crítica, ¿no? Porque veo que algunos expresidentes autonómicos, cuando estaban en labores autonómicas, como el señor Feijó, defendían estas medidas energéticas y que instaban al Gobierno de España a hacerlas cuanto antes y cuando han dejado de ser presidentes autonómicos y se han colocado el ropaje de candidatos presidenciables al Gobierno de España, las critican. Y creo que la coherencia en política es un valor. Y no se puede decir una cosa y la contraria, según si eres presidente autonómico o candidato a la presidencia del Gobierno de España, ¿no? Y por lo tanto, estas medidas son necesarias, hay que tomarlas ahora cuanto antes, hay que ahorrar porque llega el invierno y, lógicamente, desde Canarias nosotros, y con capacidad de mejora, hemos hecho algunas aportaciones constructivas, creemos que son absolutamente imprescindibles. Por tanto, no abogamos en ningún caso por retirar el decreto ley. Todo lo contrario. Es un decreto ley necesario, urgente, imprescindible y mejorable. Lo que le pedimos a la oposición es que haga propuestas de mejora y que sea coherente en decir una cosa y no lo contrario, según en qué lugar se encuentre. También decir, con respecto a la subvención extraordinaria para el transporte entre el mes de septiembre y diciembre, que, como saben ustedes, estamos hablando de una decisión que toma el Gobierno de España para algo que es de su competencia, los trenes de cercanía, competencia del Gobierno de España. El Gobierno de Canarias oficialmente reclamó al Gobierno de España compensar esa medida porque nosotros no tenemos trenes. De tener trenes, que defendemos los trenes en Canarias, tendríamos el 100% de la gratuidad, porque es un medio de comunicación sostenible que consume menos territorio y, desde el punto de vista energético, lógicamente también consume menos energía fósil o no consume energía fósil. Pero no tenemos trenes. El resto del territorio español sí lo tienen y, por tanto, esas mejoras iban para los trenes. Pero ante la petición del Gobierno de Canarias, que había hasta un 30% de apoyo para las guaguas, se aumentó a un 50% para el transporte en guagua en Canarias. Decir al respecto que estamos trabajando los dos equipos, el equipo de la Consejería de Transporte y el equipo del Ministerio de Transporte, sus equipos económicos y vamos a seguir haciéndolo en este mes. Decir también que esto será para todo el transporte insular integrado. Es decir, no solamente será el interurbano en Canarias, sino el interurbano, el urbano y el tranvía y que queremos que sea la mayor aportación posible. Y, por tanto, algo que no es competencia del Gobierno de España, sino que es las guaguas, competencia de los cabildos y también subvención al Gobierno de Canarias. Lo que queremos es que sea efectivo, que tengamos el mayor porcentaje, que sea útil y que, además, operativo. También tengo que decir al respecto, para que no haya ninguna duda, que la partida económica que pone la Administración General del Estado para Canarias, con el 50% para las guaguas, es superior a la que hace para otras comunidades archipiélagicas, como Baleares, donde está el 50% de las guaguas y también los trenes. La aportación es superior por parte de la Administración General del Estado para Canarias. En cualquier caso, vamos a seguir trabajando en este mes los dos equipos económicos para el mejor resultado posible. También hemos hablado de inmigración y le agradezco también a Pedro Sánchez. No es fácil, esto exige un cambio de ley, el que la sectorial del Gobierno de España con las comunidades haya aprobado que 600 menores que están en Canarias inmigrantes vayan a otras comunidades entre el año 2022 y 2023. Como saben, también hay una partida de 50 millones de euros en los presupuestos del año 22 que van a ser transferidos fundamentalmente para menores inmigrantes en Canarias. Y junto a ello decir también que Canarias, se lo he traído al presidente Sánchez, tiene una oportunidad de liderazgo objetiva. Nosotros a partir de noviembre vamos a presidir la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas. Antes de que acabe el año se va a celebrar en Canarias la cumbre del Ministerio de Economía de todo el mundo. La OCDE tendrá su núcleo en Canarias. Junto a ello le hemos trasladado a Pedro nuestra voluntad con las candidaturas para hacer sede del Mundial en Canarias o para la Agencia Aeroespacial en Canarias. Y puedo trasladar, lo hará el presidente del Gobierno de España, que será en Canarias, en Canarias, decidiremos la isla, en Canarias, donde vamos a tener el Centro Vulcanológico Español. Será en Canarias. Y Pedro Sánchez también lo anunciará. Sobre ello también decir que el Gobierno de España presidirá la Unión Europea en el segundo semestre del año 23 y coincidiremos la presidencia de Canarias de la Conferencia de Presidentes con la presidencia española en la Unión Europea. Y, por tanto, serán unos meses trascendentales para la potenciación de Canarias como destino en todos sus ámbitos. Y, por supuesto, el apoyo del Gobierno de España, ya lo hemos conseguido para que Canarias tenga la Agencia Europea del Turismo, está cerrado. Cada paso que estamos dando es para garantizar el que podamos tener finalmente aquí en Canarias. También decidiremos la isla. Todas son magníficas candidatas, todas han ofrecido su posibilidad dónde va a ser la Agencia Europea del Turismo. Pero eso es una decisión que tomaremos después de tener ya en nuestra mano que Canarias será la sede europea del turismo. Y nada más. En principio, volveremos a vernos en la isla de La Palma, en la fecha que ya concretemos en la próxima semana. Y habrá un Consejo de Gobierno también previsiblemente a finales de agosto. Llamamiento a la sociedad canaria para que mantengamos las normas, el civismo. Estamos en una época difícil de temperaturas, de humedad, de vientos fuertes. Tenemos ejemplos muy recientes de incendios. Por tanto, máxima responsabilidad y que no tengamos que alterar semanas que tienen que ser de disfrute, porque en ocasiones hay enemigos como los incendios que están ahí. Y por tanto, en principio, si todo va bien, nos veremos en los próximos días en La Palma y a final de agosto de nuevo con un Consejo de Gobierno ordinario. Y esperemos que no tengamos que hacer ninguno extraordinario por razones sobrevenidas negativas. Si son positivas, magníficas. Pero no que sea por ninguna negativa.